Esta Navidad regálate soledad para que puedas conectar con tu propia esencia. También regálate paz, permitiéndote impregnar esa calma en tu ser. Regálate amor propio, cuidando y mimando tu niño o niña interior. Regálate momentos compartidos, pero contigo mismo, que no puedas olvidar jamás. Y desde esas solitarias ofrendas que te brindas a ti mismo, poder compartir con otros desde el amor y no desde la necesidad de amar. Feliz Navidad